Todos y todas hemos visto las protestas de las últimas semanas en toda Europa, también en España, del sector de la agricultura. Sobre estas protestas, señora ministra, se pueden cometer dos errores. El primero es el que comete la extrema derecha y la derecha extrema de esta Cámara, que se fundamenta en pensar que los trabajadores del campo son básicamente tontos. El error de pensar que pueden capitalizar las protestas de un sector contra el que han actuado y contra el que han votado sistemáticamente en los últimos años. Quien no apoyó la ley de cadena alimentaria que protege a los productores y que prohíbe la venta a pérdidas, quien defiende los tratados de libre comercio que provocan la competencia desleal, quien llama paguitas y quiere eliminar todo sistema de protección a los trabajadores del campo, no va a venir a decirle a los trabajadores que los defiende. Y, señorías de la extrema derecha, pueden ustedes enviar a los seis frikis del 6F a hacerse vídeos deseando la muerte a policías y hablando contra las resoluciones de la ONU, como la Agenda 2030, como si fueran protocolos de los sabios de Sion, que no van a convencer, lo siento de veras, a ningún trabajador ni trabajadora del campo. Porque, señorías de la extrema derecha y de la derecha extrema, los trabajadores no son tontos. Hay otro error, sin embargo, que me preocupa más. Y ese es el que puede cometer el Gobierno. Puede tener este Gobierno la tentación de tomar una pequeña parte por el todo y desoír las reivindicaciones de los agricultores diciendo que no son trabajadores, que están manipulados por la derecha y no se cuentan cosas más. Y, si persisten en ello, pueden acabar echando a las manos de la derecha a cientos de miles de agricultores hastiados de que no les escuchen. Hay, por tanto, que escuchar y actuar sobre los problemas del campo. Repasemos cuáles son, a nuestro juicio, estos problemas. Primero, un problema histórico de España, la concentración de la tierra. En la última década, la superficie destinada a cultivos en España es prácticamente la misma, unos 24 millones de hectáreas. Lo que se ha reducido de una manera importante es el número de explotaciones, hasta un 8% menos. Sin embargo, las macroexplotaciones crecen un 6% más. Las pequeñas explotaciones familiares, en cambio, se reducen un 25%. Aquí, por tanto, la primera pregunta que me gustaría formularle. ¿Cómo puede competir una pequeña explotación familiar con una enorme que tiene respaldo para asumir incluso la venta a pérdidas y que acaba con la viabilidad del vecino de la pequeña explotación y que se la acaba quedando? Porque los nuevos propietarios no son nadie preocupados por el desarrollo sostenible de nuestro campo, ni mucho menos. Son los mismos que están intentando quedarse con todo nuestro mercado de vivienda y con nuestros servicios públicos externalizados. Son, justamente, fondos de inversión extranjera. Y como estamos hablando del campo, y en el campo esa especie es bien conocida, yo le llamo por su nombre. Se llaman buitres. En las últimas décadas, el número de fondos de inversión con intereses agrícolas se ha multiplicado por 15. Le voy a poner algunos ejemplos. Frutas, el fondo creado por Murat Private Equity, el mayor fondo de Europa, 350 millones de euros. O también Panda Agriculture and Water, el fondo internacional que ha apostado por acaparar recursos hídricos ante una posible escasez. Buitres, señorías, que se dedican a especular con nuestra capacidad de alimentar a los conciudadanos. Y estos nuevos socios de gran explotación se vienen a sumar a viejos conocidos también del campo español. Digamos sus nombres. Juana Belló, 40.000 hectáreas divididas en cinco fincas. La Casa de Alba, 34.000 hectáreas, por las que recibe 2,9 millones de euros de la política agraria común. La Familia March, 30.000 hectáreas. Samuel Flores y Familia, 23.000 hectáreas, que reciben 1,25 millones de euros de la PAC. Podríamos seguir, pero básicamente yo le digo, señora ministra, que son 181 personas. Tan solo 181 personas que tienen una explotación agrícola de más de 10 kilómetros cuadrados. Ahora le vuelvo a preguntar, ¿cómo compite una pequeña explotación familiar con estos gigantes? Muchísimas de las fincas más grandes están dedicadas a la caza y a la ganadería intensiva, que sabemos que es la que consume el porcentaje más alto de recursos hídricos. Y justamente de lo que ya estamos viendo, que va a ser la escasez de un problema cada vez más acuciante. Y como le decía antes, en el colmo del absurdo, tenemos una política agraria común que se ha dedicado a destinar esos fondos no a las explotaciones más productivas, ni siquiera a las que más lo necesitan, no, sino a las más grandes. Los impuestos que pagan con mucho esfuerzo el trabajador del campo, de la pequeña explotación familiar, acaban muchas veces en el bolsillo del duque de Alba con el que tiene que competir en forma de subvenciones. Y esto a nadie lo llama paguita. En todo caso, lo tendrían que llamar pagota. Así que, señora ministra, ¿qué vamos a hacer para luchar contra esa vergonzosa concentración de tierras en España? El segundo problema de nuestro campo es la política comercial de la Unión Europea. Y aquí vivimos una paradoja. Establecemos estándares de calidad altos, también niveles de supervisión altos y, en fin, una buena cantidad de obligaciones que tienen que cumplir nuestros productores autóctonos. Y, acto seguido, establecemos, tratados de libre comercio, que para quien no cumple estas obligaciones le permite que pueda entrar con sus productos al mercado europeo. Las organizaciones de agricultores han pedido una cosa que a nosotros nos parece muy sensata. La paralización de las negociaciones de acuerdos como el Mercosur y la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda, además de la paralización de las negociaciones que se están llevando con Chile, Kenia, México, India y Australia. Porque lo que tenemos sobre la mesa no es libre comercio, ni mucho menos, es competencia desleal. ¿Quién quiere sobrevivir? Pues que pague peores salarios, que venda su explotación a los grandes propietarios, que baje la calidad. ¿Quién gana? Pues lo tenemos muy claro, los fondos de inversión de los dos lados de la frontera, que al final son los que acaban controlando la producción. ¿Quién pierde? Los agricultores y el conjunto de la sociedad. Garanticemos, por tanto, señora ministra, que el comercio internacional se realiza en condiciones justas, que se mantienen los estándares de calidad y que ponemos por delante la vida de las mayorías sociales a los beneficios empresariales. El tercer problema del que me gustaría hablar, que tienen los agricultores españoles, es de sobra conocido y es su posición de debilidad ante las grandes distribuidoras. Si alguien está vendiendo a pérdidas, alguien está obteniendo beneficios. Y estos beneficios se hacen a costa del productor. Conseguimos aprobar la legislatura pasada, sin el apoyo de las derechas, la ley de cadena alimentaria. Dimos un paso decisivo, que a nuestro juicio iba por el buen camino. No dudemos, señora ministra, para seguir por él. Conocemos las presiones de las grandes distribuidoras que pretenden negociar desde una posición de control frente a los productores. La obligación de cualquier gobierno, de cualquiera, es ponerse del lado de los más frente a los menos. ¿De qué lado está este gobierno? Si de los trabajadores del campo, de los agricultores o si va a seguir del lado de los fondos de inversión internacionales.